Lágrimas Yo no la quería más que mi vida, pero la ingrata me abandonó. Yo no la quería más que mi vida, pero la ingrata me abandonó. Yo no la quería más que mi vida, pero la ingrata me abandonó. Yo no la quería más que mi vida, pero la ingrata me abandonó. Yo no la quería más que mi vida, pero la ingrata me abandonó.